¡Ey! ¡Yosa! ¿Bailamos? ¡Cuarteto! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo goces! ¡Suega el tema del verano! ¡Llega para vos! ¡Rodrigo Martínez! ¡Y los potros! ¡Potros! Todo empezó una noche de calor Se enamoraron con algún licor Y desde entonces no pudo parar Sabía que esto no tenía final Y de repente todo se derrumbó Y buscaba solo un poco de acción Él no lo amaba y ya lo hacía por él Ya no quiero tenerte, lo tienes que entender Sí, solo eso fue Un amor de verano Sí, solo eso fue Un amor en vano ¡Cuarteteando, cuarteteando! Ya no me sigas, no lo quiero intentar Ya tus palabras no me sirven más Soy cuartetero y yo no quiero saber De todos tus romances lo tienes que entender Y de repente todo se derrumbó Y le buscaba solo un poco de acción Pero no lo amaba y ya lo hacía por él Ya no quiero tenerte, lo tienes que entender Sí, solo eso fue Un amor de verano Sí, solo eso fue Un amor en vano ¡Solo eso fue! Sí, solo eso fue Un amor de verano Sí, solo eso fue Un amor en vano ¡Loco! 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 Gracias.